¿Qué comes antes de entrenar? ¿Entrenas en ayunas? ¿Comes ligero? ¿Comes pesado? ¿No tienes idea cuál es la correcta? Si ese es tu caso, este video te interesa. Hola, yo soy Mariana y según la ciencia, así es como deberías de comer antes de entrenar. Recuerda que estoy certificada por la ISA y doy asesorías personalizadas en línea, tanto con rutina de entrenamiento en casa o gimnasio, como con una guía de alimentación saludable. Si te interesa, puedes escribirme a mi Instagram o al correo que aparece en pantalla. Además, tengo una tienda en línea donde puedes comprar ropa deportiva para mujer, accesorios para tus rutinas de entrenamiento y un banco multiusos para hacer diferentes ejercicios en tu gimnasio casero. Puedes visitar el perfil en Instagram o la página web www.victrixoficial.com Y después de esta autopromoción, entramos a tema. Antes que nada, no hay una comida perfecta antes de entrenar, ya que como todo va a haber variaciones dependiendo de varios factores. Pero en términos generales, una buena comida pre-entreno debería de contener dos cosas. Una buena cantidad de carbohidratos, que son los que van a proveer de energía durante tu entrenamiento, y una buena cantidad de proteínas para que nuestro cuerpo tenga los nutrientes necesarios para la síntesis de proteínas, que finalmente es lo que nos va a ayudar a aumentar masa muscular. Sin embargo, y haciendo un pequeño paréntesis antes de entrar a cantidades y otros detalles, si eres de las personas que entrenan en ayunas, no necesariamente está mal. Hay personas que se sienten mejor entrenando así, y yo misma lo he experimentado en algunas ocasiones. Si tú te acomodas mejor entrenando en ayunas, solo asegúrate de que tu comida post-entreno, o sea la comida después del entreno, la consumas lo antes posible después de entrenar, y que sea una comida completa para que tu cuerpo tenga los nutrientes necesarios para recuperarse. Además, si entrenas en ayunas, puede ser que te ayude llevarte unos electrolitos o una bebida azucarada para consumirlos durante tu entrenamiento, lo que va a bajar las posibilidades de que te sientas mal a media rutina, así como un poco de proteína en polvo o una toma de aminoácidos, simplemente para que tu cuerpo tenga a la mano estos nutrientes y no comprometas la síntesis de proteínas. Pero bueno, continuamos entonces con la comida pre-entreno. Ya sabemos que necesitamos consumir una buena cantidad de carbohidratos y de proteínas. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuáles carbohidratos? ¿De qué tipo? ¿Cuánta proteína? ¿Cuántas grasas? Etcétera. Si estamos un poco a las carreras y vamos a entrenar casi inmediatamente después de comer, lo más recomendable es consumir alimentos de fácil digestión, carbohidratos simples como una porción de fruta, por ejemplo, y una toma de proteína de suelo de leche que no requiere preparación, se absorbe rápido y tiene una muy buena cantidad de proteínas. Sin embargo, si tu comida pre-entreno va a ser unas dos horas antes o más de entrenar, lo ideal sería consumir alimentos que se digieran más lentamente. Una buena cantidad de carbohidratos complejos y altos en fibra como camote, pan integral, verduras, pasta o arroz integral, etc. Una buena cantidad de proteínas como pechuga de pollo, atún, salmón, carne de res, etc. Y una porción de grasas como aceite de oliva, semillas, nueces, etc. En pocas palabras, una comida completa y de digestión lenta que nos garantice que para el momento del entrenamiento tendremos la energía y nutrientes suficientes para optimizar nuestro rendimiento. Finalmente, si estás en un punto intermedio y digamos que no dejas pasar dos horas o más después de comer para entrenar ni que entrenas inmediatamente después de comer, sino que dejas pasar aproximadamente una hora entre que comes y entrenas, puedes combinar tanto una porción de carbohidratos simples como una de carbohidratos complejos, algo de grasa, aunque no en exceso para no alentar demasiado la digestión y una buena porción de proteína, ya sea una toma en polvo o un atún, por ejemplo. Me gustaría mucho saber qué es lo que sueles comer tú en tus comidas pre-entreno y si vas a cambiar algo después de esta información. Ya sabes que me apoyas mucho dejando tu like y suscribiéndote porque va a haber muchos más videos de temáticas fitness como esta y otros temas. Yo soy Mariana de Mar Santana y te veo en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!